Todos los servicios que se prestan en el Instituto Mexicano del Seguro Social están presentes en las jornadas IMSS para Todos, que se iniciaron en el centro de Saltillo, según expresó Pablo Francisco Linares, delegado en Coahuila del IMSS, tras informar que cada lunes se llevará a diferentes sectores. El programa IMSS para Todos, para acercar el Instituto a todas las personas, a todos los ciudadanos, a los derechohabientes que tengan aquí algún problema de pensiones, de tipo médico, y bueno, pues es un programa que vamos a estar estableciendo cada lunes. A partir, dentro de dos semanas, estaremos echándolo a andar en las seis subdelegaciones a nivel estatal, y bueno, esperamos con eso atender más rápidamente y estar con mayor cercanía a la ciudadanía. Invitó a la ciudadanía para que estén presentes en estas jornadas y se les brinde algún servicio a los que tienen derecho. Esperamos que mientras más se vaya conociendo por parte de la población, esta cercanía con ellos por parte del Instituto, estaremos pensando entre 100, 300 personas más o menos por jornada. Pues el llamado a la población es que vengan con nosotros, con cualquier solicitud inherente al Instituto, y aquí le vamos a dar trámite de ser posible, lo vamos a atender de manera inmediata. Si es un asunto muchísimo más tardado, bueno, pues estaremos pensando una semana, semana y media. Aquí se les va a proporcionar un número de folio respecto a su petición. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.